Según la RAE, reinventarse no está contemplado, o sea que ya lo siento, no esta vez, el libro gordo de la RAE no nos dice qué es reinventarse, en cambio sí nos lo dice el diccionario Larousse, dice reinventarse, volver a crear o diseñar o idear alguna cosa que ya existía para transformarla, sinónimo renovarse, inventar de nuevo, someterse a un cambio profundo para superar una crisis, la televisión debería reinventarse, es un ejemplo, no lo digo yo, que lo dice el Larousse, y si hoy es lunes, esto es Sofocos, tu podcast sin reglas. Y como es lunes, y es que señoras, no me pones casi esa cara que no sé qué decirte, como dice el refrán, renovarse o morir. Es que reinventarse es de guapas. No, es de reinventarse. A mí me parece increíble poder vivir los cambios con alegría, ¿no? Y es que además pensamos que el aumento de la esperanza de vida quiere decir que vamos a llegar hasta los 85, y eso implica que nos queda una tercera parte de la vida enorme por vivir, y no hablemos de lo laboral, que cada vez lo del retiro está más lejos. Eso, no, 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 no hablemos de eso. ¿Por qué no? El trabajo te da vida, te dignifica. Sí, como decía el gran Pepe Rubianes, luego vamos todos al trabajo que te pula, te abrillanta y te pone cachonda. No, 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 para mí no, no, no hablamos de esto, el trabajo no es natural. Hombre, mira a las hormigas, todo el día trabajando. Bueno, ¿y la cigarra? Se muere. Es que la fábula de Sopo tiene muy mala leche, ¿eh? Pero la verdad es que yo no he visto ningún elefante haciendo fotocopías, os lo digo en serio, o una leona de mudanzas. Ellos cazan, comen, duermen y se relacionan. Yo soy una pantera humana, menos por lo de cazar, ¿eh? Y lo de la velocidad. Y lo de las relaciones. Vale, soy más oso perezoso. Pues a mí me gusta trabajar, hija. Qué rarita que eres a veces, ¿eh? Pero sí es verdad que conozco a muchas mujeres que a nuestra edad deciden reinventarse, ¿eh? ¿Os acordáis? La mujer que vino, la Elso Focos, la Silvia, ¿eh? Sí, es verdad. Esta se reinventó. Y yo reconozco que siendo autónoma la vida me ha hecho reinventarme a cada paso, ¿o no? Sí, señora, y tanto. Si nuestra invitada de hoy también se ha reinventado siempre, ¿eh? Sí, yo quiero ser como los funcionarios de Hacienda. Ojo, cuidado, Raquel, que estamos a nada de hacer la declaración de renta. Es verdad. Lo digo porque lo de los funcionarios y trabajar es como los billetes de 500, ¿eh? Que nadie los ha visto, ¿eh? Hombre, mujer, no todos. Bueno, quizás los de Hacienda están más como las panteras, ¿sabes? Al acecho, medio año para cazarnos el otro medio. Y el otro día leí una palabra que te va a encantar, Charo. Señority. Ahí ya estamos con los palabras estos ingleses. ¡Qué manía! Oye, es que me pone muy nerviosa, ¿eh? Señority. Es que, ¿por qué no le llaman experiencia? Sí, ellos hablan de la mochila de vivencias, pero sí se puede traducir como experiencia. Pues eso. Sí, yo leí el otro día una frase que también me gustó mucho. Dice, llegar a los 50 es el momento ideal de cumplir los sueños. Es bonito esto. Te voy a romper todas las tazas del señor maravilla esta, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque me viene siempre con frases de las tazas. Tú sabes que el 41% de la gente que se queda sin trabajo, con más de 50, no encuentra en dos años trabajo, ¿eh? Poca broma. ¿Qué? Inventarse y cumplir los sueños. ¿Y qué pone nervios a veces esto? Yo sigo queriendo que me toque la lotería. ¿Vosotras qué haríais si os tocara la lotería? Yo lo mismo, pero con dinero. Yo, qué bien. ¿Y tú? Pues yo. Pues yo. ¿Tú qué harías? Yo me ligaría al inspector de Hacienda para no pagar la mitad. Ahí le has dado. Quizás estemos entrando en una era en que las generaciones más productivas y motivadas sean las nuestras, ¿no? Sí, tal vez las mejores poesías y novelas las escribiremos los de nuestra generación. Las de nuestras generaciones. Y nuestra invitada de hoy ha escrito su primera novela y ha hecho todo en el mundo. La radio, la televisión, el teatro. ¿Pero quién es? Ahora mismo, te lo digo, querida. Es. Empezó, a ver si lo adivinas, empezó con 17 años en Radio Juventud en los 80. Luego la ficharía Antena 3 para los segundos cuentan. Os voy a ir dando más pistas, ¿eh? Luego volvería a la radio fichando por Conradio. Luego otra vez a televisión, BTV. Y luego en el 2006 se estrena como directora de teatro, ahí lo debes ver, Misterioso Asesinato en Manhattan. Ya sé quién es, ¿lo puedo decir? No, espérate. Luego vendrían varios musicales, ha escrito artículos de prensa, libros infantiles, juveniles, pareces un perro, ¿eh? Ahora, como mi perro, ¿no? Es que lo sé, es que ahora lo sé. Luego condujo durante seis años Cifras y Letras en Televisión Española. Y ahora es la voz de Saber y Ganar. Tiene un podcast con su hijo, Adrià Roy, que se llama Algo de esto. Quedará, espero que quede todo para nosotras, chicas, ¿verdad? Y ha sacado su primera novela para adultos, Animales heridos, Animals for Each. A estas horas lo sabemos todos quienes. Claro. Bienvenida a Elisanda Roca, una mil hojas de la comunicación, señoras. ¡Aplausos! Pues esta tarde, ya lo hemos dicho, tenemos a Elisanda Roca. Bienvenida, Elisanda, gracias. Muy amable, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por agradecida y emocionada. Vamos a hacer una canción. Antes de que te vayas, hay que cantar con este. Y emocionada. Solamente puedo decir gracias por venir. Es que Lina Morgan era mucho Lina, mucha Lina Morgan. Era mucha Lina, y nos impactó mucho. Lina Morgan, a mí me influenció mucho. Oye, la primera pregunta obligada en este programa, ¿cuál ha sido tu sofocón de la vida? No hace falta que se haya sofocón menopáusica, metacíclica, cíclope. ¿Cíclope? Es que ella le llama cíclope, pero no, es otra cosa. Bueno, he tenido unos cuantos sofocones, algunos divertidos y otros sofocones de aquellos de meter la pata, pero yo soy de las que olvido estos sofocos. Yo también, prefiero. Los archivo. Mi hermana, que es como una especie de archivo del nodo, de todo. Sí, sí, es decir, de los malos momentos y también de los buenos. Pero ella lo recuerda todo. Y a veces, recuerdo un día con mis hermanos, que somos como una especie de piña y compacta. Una vez recuerdo que estábamos hablando y dije, ¡ay no, por favor, esto tal persona no ha sido nunca así! Y entonces mi hermana rápidamente acudió a su archivo temporal. Alejandría. Lo abrió y dijo, ¿no recuerdas qué pasó esto, 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 esto? Y me dolió otra vez. O sea, me sofoqué otra vez. Pensé, sofoco máximo, qué horror, lo tenía archivadísimo, no me lo vuelvas a recordar. Exacto, esto no se ha ocurrido. O sea, no me recuerdes jamás lo que... Pero hay gente que tiene mucha... No porque sean rencorosos, sino porque simplemente no olvidan. Y yo tengo la capacidad, no sé si olvidar, no, porque el sofoco volvió. Pero, ostras, lo tenía muy bien archivado yo. Yo también lo hago, ¿eh? Es que creo que es muy sano, no sé, chicas. Por lo tanto, la mente es muy inteligente y lo que nos duele o de esto se olvida mucho más. Bueno, pero es que yo soy capaz de olvidarme incluso de lo que no me duele. Bueno, eso ya... Eso, cariño, tiene que ver con la idea. Eso ya... Eso me pasará a mí también. De momento aún tengo buena memoria. No, no, yo tengo buena memoria, pero tengo que ir al archivo. Y voy lenta. Claro, el archivo está desordenado en mi caso. No, es el problema. ¿Y cuando llegáis, para qué venía? Bueno, hay un refrán estupendo que es, aquí no te capte camas, que no tiene... Cabeza tiene piernas. Es decir, quien no recuerda tiene que volver. Eso sí que pasa alguna vez, pero me ha pasado cuando tenía 15 años también. A mí también. Ir a la cocina y pensar, o ir al estudio y pensar, ¿qué iba a buscar? Pero eso es algo que hacemos todas, todas las edades. Creo que mi hijo es un gran exponente de ello. Tú y todos los hijos. No, quiero decir que esto pasa a los 15, a los 20, a los 30 y ahora. Y luego gente que hace muchísimas cosas. También. Como la senda. Sí, no, pero eso tiene que ver con concentración, Marcel. Es decir, el hecho de ir a un sitio, necesito, hoy mismo me ha pasado, ¿qué iba a buscar? Pues no me acuerdo. Yo no sé aquello donde tengo las gafas y las tienes en la cabeza, o donde tengo el bolígrafo y lo tengo en la mano. No, es ir a buscar una cosa que realmente necesitabas y... Y que se te olvide. Y sí, entonces pensar, bueno, ya volverá. Entonces, efectivamente, cuando desandas, dices, ay, tienes que regresar. Es desagracia del cerebro, que te hace ir y volver dos veces para que hagas gimnasia. Ya está bien, porque como yo soy sedentaria, esa falta de memoria funciona. Nos ayuda. Sí. Somos funcionales en la falta de memoria. Yo creo que eso en mi cerebro dice anda un poquito, cariño. Oye, leí tu libro. Déjame que empiece a hablar de este libro. Leí tu libro y te debo decir honradamente que me encantó y lo sabes porque te envié en WhatsApp. Es verdad. Dije, ¿cómo me gustan los personajes? Me he enamorado de Daniel. Me he enamorado de Ana. Me he enamorado de Alicia. De Quevedo. Leedlo. O sea, el libro de Santa Roca se llama Animals Farids, Animales Heridos. Animales Heridos. En Plá de Géz. Yo también lo he escrito en castellano. Está muy bien escrito. Es muy fácil de leer. Ahora he llegado al libro. Exacto. Sobre todo San Jordi. Debemos regalar un libro y una rosa. Por favor, el libro. El libro, Animales Heridos. De verdad. De verdad os lo digo. Perdí el miedo cuando escribí dos mujeres desnudas, dos donas desnudas con María Ripoll, que eran relatos sobre mujeres de todas las edades, menopáusicas y no. Desde adolescentes ahí nos repartimos una serie de relatos y ahí perdí un poco el miedo a escribir para adultos. Porque me daba una cosita, ¿eh? Yo llevo 25 años escribiendo para niños y jóvenes y eso ya sé cómo son, que son tremendos. Si no les gusta, no hay libro que valga. Es que a veces es un público más exigente. El más, porque abandona sin llegar a la página. Aquello que te digo, aguanta hasta la página 80 que el libro mejora. No, no, no. Ellos llegan a la página 3 y dicen, a la 2 y dicen, bebé. Entonces, realmente este público ya lo dominas de alguna manera y ya sabes hacia dónde va y lo que quiere. Y que es que no le des lecciones, sino que le entretengas y se lo hagas pasar bien. Y si puede ser, además, pensando en la edad que tienen, mejor. Porque a veces escriben libros para niños de 4 o 5 años que dices, pero ¿cómo estás contando esto? Figura. No saben. Sí, 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 sí. Y entonces, para adultos tenía como, era un poco como desnudarte. Porque no es lo mismo que hacer guiones de radio o de tele, que aquí hemos hecho unos cuantos. No. Es un poco hacer literatura y más en este que usaba una parte de mi vida que yo viví, mezclada con otras mujeres que también conocían su realidad de cerca. Entonces, era un poco un striptease emocional. Señar tus entrañas. Uy, uy, uy. Daba un poco de susto. Es que Nora, la protagonista, parte de algo que a ti te pasó. No, vamos a desvelar. No, no, podemos desvelarlo. No, no, no vamos a desvelarlo porque ahí tiene que comprar el libro. Claro, ya, ya. Pero quiero decir que allí hay cinco historias que al principio parecen inconexas. Que dices, ah, vale, mira qué historia. Está bien, ¿no? La historia de este hombre rural totalmente, solo. Que vete a saber qué historia tiene. Piensas, ahora me contarán más, ¿no? Y va y, pum, decide hacer una cosa radical. Sí, sí. Y dices, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Ahora ya? Sí, sí. Me lo están matando. Ya lo han matado en el segundo capítulo. En el primero. O en el primero. Ya me lo han matado. Y entonces, claro, y en la siguiente historia de pronto te plantea otra historia que no tiene nada que ver con la primera, pero que tiene entidad en sí misma. Ya se aparece una tercera, una cuarta. Y en la quinta, ay, que todo empieza a fluirse. A tirar del hilo y todos tienen relación. Y todo está conexado. Todos somos animales heridos, Elisabeth. Yo creo que sí. Sí, la vida te lleva a que hieras. De pequeños, nuestras heridas, a menos, evidentemente, que haya el típico abusón de cole, lo que ahora se llama bullying o abusona, que también las hay. Sí. Lo normal es, ¿quién no ha ido con una rodilla pelada? ¡Hombre! No, estas son heridas superficiales. Entonces, los animales heridos a los que yo me refiero son aquellos a quienes los hieren en profundidad. Y que las cicatrices no se ven. No, no se ven. No se ven. Y una cosa importante, Mercé, que la rodilla pelada se cura. Le pones agua y jabón, como hacía mi padre, o agua oxigenada, que todo lo curaba con agua oxigenada, que acababa con un montón, o con nada, realmente, y acababas arrancándote la cosa atrás. La cosa como te abusaba. ¡Oh, qué recuerdo! Bueno, pues ahora los niños dicen, ¿esto hacías? Y digo, pues sí. No lo habíais, perdona, no lo habíais probado la cosa. Vamos. ¡Ay, porque era acidita! ¡Morderla, hombre! Como el pegamento inmediato. Que te ponías vergugas. Yo no sé, perdón, cómo no me han muerto a los siete años. La verdad os lo digo, de verdad. Íbamos sin casco y sin frenos. Sin casco, sin frenos, sin cinturón de seguridad en el coche. Y fumando en los coches, la gente mayor fumando. Y pescar las bolas del mercurio de los termómetros. Yo no había probado ni nada, pero si habíamos jugado con la mano con la bola del mercurio. Y ahora resulta que es lo peor del mundo. Te vas a morir. Para deciros que no sé cómo nuestros hijos están vivos. Porque era la mercromina de color que le poníamos para soltar el ombligo. Ahora está prohibidísimo. Prohibidísimo. Dices... Prohibidísimo. ¿Qué me estás contando? No se vende, no se vende. Yo era todo transparente. La cristal menos... Perdón por decirlo. No marcas, no. Pero es igual. Pero, oye, de verdad. Yo digo, pero vamos a ver. ¿A quién nos estaba tomando el pelo? Porque hemos sobrevivido a lo peor. Bueno, pues esta es una serie de gente que ha sobrevivido a situaciones... Realmente complicadas en la vida. Y hay de todas las edades. Porque, claro, Nora tiene su realidad. Y es que ha estado al lado de alguien a quien no reconocía como agresor. Pero era un maltratador psicológico de manual. Que menos darle una bofetada o un puñetazo. Bueno, las paredes recibían puñetazos. Y ella recibía gritos y vejaciones. Ana, que es una mujer mayor que no recuerda cómo se le incendió la cocina y de pronto acaba en una residencia porque de pronto tiene lagunas grandísimas y no sabe dónde está ni quién está con ella. Porque tiene un principio de Alzheimer. Después está... ¿Clara, por ejemplo? Clara, por ejemplo. Sí, dos niños. Los dos han perdido a su madre. El niño lo afronta positivo y con ganas. Clara lo afronta callando. Es una niña que no habla. No habla con nadie. Es decir, cada uno el trauma lo vive como puede. Uno quiere me, quiere me. Y el otro es... No tengo nada interesante que decir. Sí, es un poco... A mí uno de los personajes que más me ha gustado y que quiero tener cuando me jezca es a Quevedo. A Cervan. Ay, a Cervan. Quevedo le he llamado yo. Cervante. Quevedo es un cantante ahora. No, pero yo sí. Ahora Quevedo es un cantante. De música urbana. De música urbana. Pero yo sabía que estábamos ahí en el siglo de oro español. Era Cervantes. Cervantes. Me encanta porque me gustaba esta historia de poner Cervan. Que la niña se lo pregunta, el niño se lo pregunta, ¿no? A la niña. El niño le pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué te pusieron, no? Este nombre también. Y él lo cuenta y dice, ¿y entonces por qué te puso Miguel? Dice, no, no, porque mi madre le gustaba Cervantes. Que es ese... Ese cuidador, ¿no? Sí, no, no. Pero digo, que es esa manera de... A ti te gusta un nombre, pues ahí se lo pones. Bueno. Y da igual que sea un apellido, si te gusta el nombre. Es como aquellos que llevan tatuado Izan, con I latina y Z, ¿no? En vez de con E, TH, TH... O los que se llaman. Usmail. 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 Usa mail. No me lo puedo creer. Usmailito. Conocimos un Usmailito. ¿Qué dices? Pues porque sus padres vieron que en todas partes ponía Usmail, en los buzones. Y entonces Usmail pensaron, qué bien suena Usmail. Y el niño se llamaba Usmail. Ay, pobre. Es que me dice. Ay, pobre no, el niño Usmail. Ay, pobre, ¿qué quieres llamarte? Socorro. No, peores dolores. Sí, madre, pobre, dolores. Angustias. Ojo, ojo al dato que yo me llamo María del Rosario, que mi madre tenía bastante delitos. Pero es que aquí se ponían unos nombres, disculpadme. Angustias, o sea, mirad la casa de Bernarda Alba, martirio, angustias. Exacto, la casa de Bernarda Alba. Lorca y con la fecesaria. La única que se salva. Adela, esta se salva. Pero, perdona, tú imagínate un niño, una niña llamada Socorro, tú en la playa. ¡Socorro! Claro, pobre tiquita. Y angustias te marcas. Y consuelo. Te llamas angustias y te marcas. Amparo. Perdona, estos son muy normales. Sí, sí, sí. De vírgenes hay muchas. Yo he conocido claustros. ¿Claustros? ¿Claustros? ¿Patio? Patio, sí. Pero así, tal cual. ¿Cómo te llamas, claustro? ¿Qué me dices? Bueno, por favor, teléfono aludidos. Teléfono, perdón, teléfono aludidas. Aludidas. Teléfono aludidas, que sí, que sí. Patio, claustro. Bueno, la virgen de... Sí, de todo. Es que hay una que es la virgen del malparto. ¿No te llamarás malparto? Yo no conozco. Podría haberlo. En cambio no hay señores que se llamen pesado ni cosas así. No, eso no. No, porque no hay ninguna... No, porque solo está Jesús o todos los santos. Claro. Pero bueno, también hay hombres que se llaman anacletos, ¿eh? También. Patrocinio, ¿no? No, mi abuela se llamaba patrocinio. Hay hombres que se llaman... ¿Patroat? Sí. Y Consuelo también. Y Rosario. Y Consuelo también. A mí a veces se llaman estas... Sí, o la le llamo, soy Rosario. Estoy buscando al señor Rosario. De nombre, de nombre. Claro, el señor Rosario. Porque es el Rosario y el Consuelo. Claro, dicen, el Rosario Sebastián. Dices, soy yo. Dicen, no, que es un hombre. Ah, bueno, porque tiene razón ella. Es que es el Rosario, no la Rosario. Pero es la virgen del Rosario. Pero es masculino. Pero es el Rosario, el Consuelo, el Amparo. Igual tendrán... Bueno, vamos. Nos encanta, me encanta que nos vayamos por las ramas. Oye, hay una cosa que... Nada, que entonces ya está, que todo liga y entonces la historia tiene un principio y un final, que no es una locura, vamos. No, y es bonita. Yo la recomiendo y es muy fácil de leer. O sea, lo tenemos aquí, este libro maravilloso, comprarlo en el idioma que queráis. Para regalarlo. Para regalar, para regalarlos. Regalaroslo a vosotras mejor, ¿eh? Ah, eso está bien. No te falta que te compres. Te lo compras tú. Muy bien. Yo lo hago en casa. Me he autorregalado y vengo a mi pila de libros. Yo también, yo también. Muy bien. Yo soy un peligro. Cuando entro en una librería soy un peligro. Sí, yo paso rapidito últimamente. Porque además los libros están caritos, ¿eh? Bueno, lo debo decir. No sé que sean caros. Porque lo valen. Yo voy directa. Dios que no... Y en San Jordi hay descuentos. Sí, amor. No, hombre, no. Son caritos, pero se puede comprar. Se deben comprar. La cultura siempre funciona bien. Es un libro de viejo también, a segunda mano. A pesar de que te compras un libro para viejos. Un poquito viejo. No, pero es verdad. Hay libros muy interesantes. A mí me duele en el alma. Os lo digo de verdad. Tampoco, a ver. Pero cuando de pronto veo estas ediciones que se hacen de coleccionables, no sé, literatura latinoamericana, y ves, 100 años de soledad, un euro, dices, no, no puede ser. Sí, puede ser. Ya, ya, pero digo, no puede ser. Sí. Lo que le debe haber costado, me imagino, a ese hombre escribiendo 100 años de soledad, a Aureliano Buendía, a toda su familia, y apareciendo. Bueno, no sabes, ¿no? La anécdota de Marquez, de cuando envió el libro a la última editorial que a su mujer... Este, ¿cuál de ellos? No, no, 100 años de soledad, y ya estaban con su mujer, y ya no les quedaba más que 40 dólares para subsistir, y unos pendientes de ella. Y entonces ella le dijo, mira, le dio los pendientes, le dijo, con esto tenemos que subsistir. Si no vendes el libro, nos morimos de hambre. Maravillosa ella siempre. Siempre hay... Oye, pues bien, ¿me entiendes? Bien. Ah, lo había rechazado en todas, ¿eh? Si estuviera vivo. No, yo no sé qué pasa con eso, ¿no? Que parece leyenda, pero es verdad. La habían rechazado, sí. Tantos libros que se han rechazado y después se publican y son el exitazo mayor, ¿no? Son obras maestras, porque... Obras maestras, obras que han sido un exitazo para los jóvenes. Estoy pensando en J.K. Rowling, Harry Potter, Harry Potter, de escribir en los bares con un bebé colgado aquí, de pronto a comprarse un castillo en Escocia, ¿no? Y dices, pero, ¿hola? O Gabriel García Márquez, ¿no? De no, no queremos 100 años de soledad a ganar el premio Nobel. ¿Qué me estás contando? Bueno, es que el Aureliano Buendía... Yo soy muy fan. Pero yo diría que... Y se va a ir viendo a llevar en el Macondo. Yo diría que todas son muy... El coronel no tiene quien le escriba. A mí es que yo soy muy marqueciana, ¿eh? Yo cuando sea mayor quiero ser como él. Realismo mágico. Gabriel García Márquez me encanta. Y Vargas Llosa, quitando un poco el personaje que se ha convertido, la verdad es que La Casa Verde es espectacular. Pero no encuentras que es como más sofisticado, que no es tan directo como Márquez. Me cuesta más la tía Juli, el escribidor. Sí, es una maravilla. Es uno de mis top libros. Sí, es una maravilla. Pero... Ahora, debo quitar al personaje, digamos, de lo que es la obra, ¿no? Eso seguro. Y estoy enfadada que le pegó al Márquez, ¿eh? Le pegó un puñetazo al Márquez. Tú lee la tía Juli, el escribidor, y después ya hablaremos. Se pelearon en Barcelona, ¿eh? Se pelearon en Barcelona. Bueno, porque todos estaban así. Oye, vamos, 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 vamos. Volvamos al libro. Hay una cosa... No, que mi vida nos va a interesar. No, del libro, del libro, del libro, del libro, del libro, sí. Vamos a hablar del libro. Es interesante, yo quiero saber cosas. Yo también, sabemos que... Más cosas, más. Estamos muy... Hablas de cada personaje cuando se rompen y hablas del Kitsugi. El Kitsugi, maravilloso. Lo del oro. Sí, lo de restaurar. Con esta técnica es que encuentro que es una lección de vida, fíjate. Bueno, esto sucede porque un día conocí a un artesano japonés y entonces empezó a contar toda esa filosofía. Claro, a ver, estamos hablando de cuando no existía las tiendas de muebles suecas, que te compras una vajilla por dos pesetas. Sí. Que antigua, por dos euros. Bueno, que tampoco son dos euros, son un poco más, pero bueno. No son más, más, más. Entonces, la historia es, esta gente que hacía sus vasijas en cerámica, no porcelana, en cerámica, horneadas y tal, de pronto, tenían el cuenco de diferentes formas y ya está. No tenían 50.000 platos de vajillas o cuencos. Entonces, ¡pam!, se rompía uno. Entonces, ¿qué hacían? Pues restaurarlo. ¿Y cómo lo restauraban? Yo lo sé. Entonces, hacían una pasta con oro y la pieza adquiría más valor. Porque no solo por el oro, que sí, que el oro es algo, lo sabéis, que no pierde valor nunca. Nunca. Y quieres invertir ahora, oro. Puede ser la crisis más gorda que haya en el mundo, que el oro, chica, no. Bueno, entonces hacían esa mezcla, esa amalgama con el oro y entonces pegaban los pedacitos y la pieza lo hacían muy bien. Después barnizaban, horno y quedaba una pieza que incluso era más hermosa. Más valor. Pero lo interesante es que de una pieza rota, que generalmente pasa a la escobilla y a la basura, es recuperarla, es decir, es sanarte, reconstruirte. Lo que te ha pasado seguirá estando ahí. Pero cuando cojas distancia lo verás incluso, no hermoso, pero sí con un valor añadido. Reconocer y valorar tus cicatrices. Y exacto, porque una cosa, si yo te digo, ay niña, y te hago así, y me has echado, ay perdona, perdona, disculpa, esto de algunos días ya ni notarás. No hablo de niña me está gustando. No hablo de mala leche, o tú te tropiezas, te rompes la pierna y la pierna acaba soldándose. Bien, pero una palabra te puede dañar eternamente, quiero decir, hasta el final de tus días, porque esas palabras hieren y no lo olvidas tú, no lo olvidas. O sea, no sana. Entonces tienes que ser muy consciente, o si no, ir a una capilla y rezar a San Citalopramo, al Prazolamo, y que algo te ayude, ¿no? Pero en general, hay un libro de Lázaro Carreter que se llama El dardo en la palabra. Un hombre maravilloso. Sí, pero bueno, que no tiene mucho que decir. Pero el título me encanta porque es esas palabras, o palabras envenenadas, como la obra de Jordi Galcerán, ¿no? Es decir, el dardo en la palabra, cuando de pronto haces así, y sueltas una bomba verbal, que no es física, es verbal, y eso se clava aquí, y eso como las reglas. Difícilmente. Eso puede romper una amistad, puede romper un matrimonio, puede dejar a un hijo sintiéndose fatal para toda la vida, pensando no seré más. Yo cuando hago estos fórums, lectores en las escuelas, lo primero que les digo, tened en cuenta una cosa, me pongo en plan, que parezco aquello Robbie Williams. Ellos suben todos encima de los litros. De los poetas muertos. No, no, en serio. Cuando les digo, tened en cuenta una cosa muy importante, que nadie os diga que no podéis ser lo que queráis. ¿Tú quieres ser futbolista? Pues puedes ser futbolista, ¿por qué no? Claro que les voy a decir, no serás Messi. No, eso no se lo digo. Las afirmaciones siempre positivas. Siempre. Pero puedes ser futbolista. Pero tú puedes ser futbolista, ¿por qué no? O irte al INEF. Si ves que al final no eres la miña mal, pues te vas al INEF y aprendes. Y puedes ser entrenador. Yo qué sé, ¿me entiendes? Pero es verdad que hay mucha gente castradora. Total. Y digo, no, no puede ser. A veces también vienen de familias castradoras. Sí, normalmente siempre. A ver si les queda al menos ese vigor. Y yo que conozco bastante a Lysenda. Bastante. Es muy importante. Es mi hermana. Sí, lo sabemos. Gracias. Y creo que es muy importante en casa la educación y los padres y que te den alas y que te den... Porque Lysenda, ahora te has hecho podcaster con tu hijo Adria. Que esto tenemos que... Y esto nos lo tienes que contar, ¿no? Algo de esto. ¿Qué quedará? ¿Qué quedará, Lysenda, de todo esto? Bueno, no de lo que decimos nosotros, de lo que dicen los invitados. Y que un día os venís y lo comprobáis. Ahí cuando quieras. Me encantaría, Adria. Es el secreto para haber convencido a tu hijo, porque yo a mí yo lo tengo que atar, ¿eh? No, es que fue él el que me lo propuso. Adrián, vamos. Es que fue él el que me lo propuso y le dije, ay, hijo mío, no, y encima nos tienen que grabar, pues eso ya me he retirado de la pantalla. De la pantalla, quita, quita. Ahora vamos a regresar y creo que no se nos verá. Porque, os digo algo, el hecho de que estemos condicionados por estas cámaras hace que sea menos radio y, por tanto, a veces no cuentes lo que la gente no está viendo. Quiero decir que a veces hay gente que empiezas a reír de algo que tienes encima de la mesa, pero no cuentas lo que hay encima de la mesa. Con lo cual, el que está escuchando de noche, yo soy muy podcastera, entonces escucho mucho podcast y por la noche, a la hora que quiero y tal. Sí, sí, sí. Y me doy cuenta, los que están siendo, es un 20% solo, los que, o sea, vosotros sois unas privilegios, pero la mayoría lo hace sin cámaras delante. Y la verdad es que es, para que escucha es mucho mejor, hay más intimidad. A mí me gusta más. Es un poco el hablar por hablar de nuestra mierda, ¿sabes? Sí, sí. Es aquello. Esa noche, esa noche que te habla, que te susurra, ¿no? Sí, sí, y que te cuenta todo y que si se ríe, dice, pues aquí tienen, porque son unas cabareteras, mis amigas, entonces tienen aquí unos abanicos con plumas, como no. Podría ser de otra manera, con plumas siempre. Con plumas, ya lo loco. Absolutamente. Oye, ¿ya no haces lo de Bettenburg? Como me gusta. Eso era cuando entré en... Yo entro muy tarde en las redes sociales, entonces yo entré muy tarde en Facebook y ahí hacía mis escritos, mis cosas. Poco a poco el tiempo me está como mordiendo el culo para que acabe otras cosas. Entonces he abandonado Facebook. Lo tengo ahí abierto, pero he abandonado Facebook y entonces alguien me dijo, cuando pruebes Twitter, lo probé muy tarde Twitter y es verdad, pensé, hombre, qué rápido es. Pero Twitter ya estoy a punto de dejarlo. Bueno, que no se llama Twitter, además. Es que no he tenido nunca Twitter. Me parece que sí. 140 caracteres para dar una opinión. 140, pero ahora ya no. 140. Ahora ya te deja. Ahora ya te deja. De todas maneras, yo también. Es igual, además hay gente que hace hilos. La lástima de Twitter es que, bueno, primero que ha entrado este señor que le ha cambiado el nombre, error, error, cuando ya la Real Academia había admitido tweet, ahora ya, adiós. La cosa queda como arqueología de la palabra. Entonces, la historia es que hay tanta mala leche, hay tanto bot, es decir, que no son ni personas, hay tan mal rollo que estoy a punto ya de dejarme solo Instagram. Yo me he ido. Y ahí Instagram es un poco... Yo tengo Instagram para seguir a mi hija, para ver lo que hace, cómo vive fuera. Así estoy viendo todo lo que hace. Yo la sigo, también es tremenda. Aparte de que hablamos por FaceTime. Para mí las tecnologías es esto. Una ayuda, claro. Por eso estoy a punto de olvidarme ya de Twitter. Yo ya me he borrado, no me he borrado, pero ya no hago. Antes tuitallaba y... ¿En serio me dices? No, no, yo quitarme. Quitarme directamente ya. Sí, sí, no, yo no estoy. Yo no estoy. Ahora es por trabajo, TikTok. Yo creo que mentalmente viviré mejor. Es que es sucio. Es que es sucio. Es sucio. Es sucio todo lo que acabas leyendo. No me gusta. Es sucio, es malintencionado. Entonces hay gente muy interesante a la que yo sigo, pero llega un momento en que pienso da igual, da igual. ¿Y tu hijo, Adrià, tiene Twitter y...? El Twitter no le interesa. La verdad es que a los jóvenes Twitter nada. Los jóvenes... No, están en TikTok. ¿En Snapchat? No, TikTok, Instagram. TikTok, Instagram. Porque ya la mía ya es más. Porque ya tiene una edad. Ya tiene una edad. Sí, es más. Los Snapchat y estas cosas no. Pero TikTok y después Instagram, eso para él maravilla. Lo demás, no. Y, Elisenda, tú siempre hablas en las entrevistas del amor por tu familia, tus hermanos Clara y Carlas, al que adoro e idolatro. ¿Y qué significa para ti la familia? Pues la familia es algo que te viene sin que lo hayas pedido. Es decir, tú naces en una familia, tienes la suerte de nacer en ella o nacer en otra o no nacer en ninguna y que alguien te adopte con cariño y también acertarla en esa elección, digamos. La familia, digamos, hay dos familias. La familia elegida, que son los amigos, y la familia, digamos, impuesta. Y en mi caso he tenido mucha suerte. Porque, a ver, tampoco es que todo fuera un cuento de hadas. Pues, madre, con tres niños pequeños. Hombre, el lenguaje de la zapatilla lo teníamos, vamos, descifrado. Nuestra generación. Descifrado de arriba. ¿Os acordáis del señor Pantuflo, no? Hombre, Pantuflo, zapatilla. Es que, claro, es la zapatilla. Y Juanita Cornella es la... Qué grande. Es la zapatilla voladora. Es el lenguaje de la zapatilla voladora. Sí, hombre, yo de niña... Pero es que era general, era generalizado aquello. Cuando ya había acabado el... Venid aquí por cuartos, yo repetiré más. Y de pronto era... Y decías, cuidado. Como vaya. Pero siempre llegaba la zapatilla antes. Llegaba la zapatilla antes. Qué curioso. Pero en realidad es verdad que en esto hemos tenido mucha suerte. Porque, chica, nos han dejado libertad para hacer lo que queramos. Eran exigentes porque con los estudios, evidentemente, tenías que cumplir. No está cosa tan laxa. O sea, llegabas a casa y si decías, es que esta profe no puede... Uy, sí. Algo habrás hecho. Sí, sí, sí. Ahora no. Ahora es... Algo habrá hecho ella. Y le rompo la cara por lo que se ve. Una denunciada. Porque los pobres, que claro... No, no, yo no soy la persona, ¿no? Es que van todos con pies de plomo que dices, bueno, a ver, una cosa. Los profesores de antes, que era la letra con sangre, que a mí ya no me tocó. No, no, a mí sí. A mí no. A mí no, a mí no. A mí tampoco. A mí me tocó. A mí no. La goma, la regla de las manos... No, no. A mí las monjas... A mí la verdad es que no tuve ningún tipo de tortura de ponga usted las manos. No, no, yo tampoco. A mí esa no. Pero la tortura psicológica sí. La tortura eran las filiminas de San Juan Bosco y aquellas cosas que te hacían ver. Pero de daño físico no... Yo no vi, pero igual sí, en mi clase no vi nunca que yo salga tal. Y no, la verdad, ni golpes, ni jamás. Pero sí es verdad. Sí, claro. Después había el proselitismo, claro. A ver, yo estaba en un colegio de monjas dominicas. Yo también. Pero claro, la imaginación ganaba. Tú ibas a misa o ibas a confesar esos momentos mágicos. Perdona, que te inventabas el pecado. Te inventabas pecado porque no tenías. Y cada semana... O porque el que tenías no volaba. No, yo es que no sabía qué decirle. Yo siempre decía que no era el caso de mi madre. He dicho una mentira también. Es que era... Era un básico. Yo imagino al capellán ahí dentro así. Dormido ya. Y las niñas. Qué mentido. Otra. Check. Qué noche no sabía más. Check. Claro, es que qué mentiras podías contarle. Bueno, total, que lo que hacíamos era imaginar todo ser aquello. Sí, eso. Vea. El Cristo estaba todo oscuro, solo con velas. Vea. El Cristo se ha movido. Sí, eso es verdad. No me digas eso. Elisenda. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y había un monaguillo, una escultura que era un monaguillo, con una cara de psicópata. Claro, y con una cajita para los donativos. Y tenía una cara de psicópata que yo de me voy a mover y voy a... Entonces, mira, mira. Y empujabas a la otra. Mira qué cara de malo. Mientras estábamos ahí aburridos y aburridas, ¿no? Entonces lo mejor era cuando ya salíamos todas. Beatriz. Bueno, no por apellidos. Hermine, vaya hostia a recoger en la... No sé qué que ha quedado dentro. Roca. Arriba. Lo que ha quedado dentro. Y después del Cristo que se mueve y la veías a la otra, pobrecita, como un gusanito entrando, en plan, no, por favor. Que alguien me acompañe. Era como Stephen King y yo a mí me encantaba. Oye, Elisenda, ¿qué te queda? Si te tocase una lotería, pero guapa, de estas bonitas. Es que antes hablábamos así. Sí. ¿Qué harías? Yo lo tengo muy claro. Venga. Ahora mismo, en este momento, me compraba una casa con un poquito de jardín. Y de entrada ya se la ponía a nombre de mi hijo porque después, si no, lo van a crujir. No hay impuestos. Lo van a dejar sin la casa. Entonces ya la pondría a su nombre ya que pague los impuestos después, que lo pagamos todo religiosamente. Vamos, absolutamente y a favor de pagar impuestos y hay una buena sanidad. Seguridad social rígica. No, no, que sí, que sí. Todo. Pero los impuestos de la pobre clase media, media baja, es aquello. Pero está en Cataluña. Ya no existe, ¿no? No, que sí, que sí. No, no, no. Se ha ido ya. ¿Qué nombre? ¿Dónde vives? ¿En Mallorca? No, lo que pasa es que en Madrid sí, pero solo en Cataluña. Que sí, yo tengo amigos, yo tengo amigos que sean amigos televisivos. Sí. Quien acaba empadronándose en Madrid, tierra de la libertad y de la corrupción. Salía la semana pasada, en la vanguardia, que los empadronamientos en Madrid aumentaban. Claro, es que aquí estamos pagando como tontos el triple. O sea, entonces dices, vale, yo no, yo no, yo sigo pagando aquí. Ahí estamos todas. Aquí estamos. Entonces yo haría eso. ¿Me toca la lotería? ¿Y una casa? ¿Me compro? Sí, una casa. ¿Con terrenito? No, no, pero una casa. Sí, muy cerca de la ciudad. Muy cerca de la ciudad. Maresma. Maresma, Maresma. Yo estoy un poco, yo vivo en la zona cero. Tú cuando quemas un contenedor, piensa en mí. Siempre pienso en ti. Tú cuando hay una manifestación, piensa en mí. Tú cuando llega un 11 de septiembre, piensa en mí. Cuando hay una... Cuando paso cerca de tu casa, también piensa en mí. Piensa mucho. ¿Te vivís en la vía laietana? Casi. Muy cerca, muy en el centro. Entonces, la banda sonora de mi barrio, además de pajaritos, que también los escucho por el patio interior, eso sí. Eso sí. Pero es las ruedas golpeando, las ruedas de las troller, golpeando de las maletas, golpeando sobre las baldosas. Claro, es que te han puesto muchos... Roco, tococo, 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 tococo. Bueno, estoy a punto de hacer... ¡Ale! ¡Venga, a la casa! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, no te... Ese es el ruido que... De tu vida. Tu banda sonora. De mi barrio. De tu barrio. O sea, que hubiese sido en un barrio gentrificado. Muy gentrificado. A 100%. Qué bonito. O sea, los vecinos están marchando. Gente nueva cada dos por tres. Qué bonito conocer gente, ¿no? Sí, bueno, es lo que está pasando en... Y aprender idiomas en las ciudades, pues, Barcelona. Y lo terrible que no pasa en el ensanche. Izquierdo, solo pasa en el derecho, es que ya no encuentras ni un zapatero remendón. No, no hay oficios. Todos son franquicias. Todos son franquicias. O sea, lo que puedes comer en cualquier ciudad de las costas de Estados Unidos o algún centro, pues, aquello es en la nada, o lo que puedas encontrar en Londres, en Ámsterdam, en París, lo encuentras aquí. Había una función de teatro, perdonaré, un paréntesis muy breve. ¡Ay, me interesa! Que era brutal, porque era una distopia, se llama, sobre que habían desaparecido la gente que sabía hacer pan, la gente que sabía hacer lo que eran los oficios y los... Yo tengo delante a Logan, que se levanta de madrugada, está ahí pastando, y sí, pero está rodeado de... Todo, 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 está rodeado de estos panes que, por cierto, son malísimos, que lo sepáis. No, yo no tomo de... Estos panes llegan a tu estómago y salen en forma de lo que hace de evacuación de oca. ¿Qué? No entiendo. Bueno, una diarrea fenomenal, cariño, o sea, es horroroso. Me ha quedado muy claro, muy gráfico. Es horroroso. Ella quería ser discreta. ¿No has visto nunca, no, cómo evacuar las ocas? Pues por... No, es poco, ¿eh? ¡Ah, vale! El patio y las ocas es maravilloso. Es que soy un poco de campo, sí, sí. No, pero en el patio y las ocas tienes muchas. Sí que iros, sí, sí. Bueno, pues que sepas que sí. Entonces, estos panes, no, no, vamos, son lo peor. Sí, esto lo sabía yo que son terribles. Bueno, pues estamos rodeados, querida amiga. Hay una digestión terrible. Pero en cambio queda aún, estamos haciendo como una resistencia y la gente va a comprar. Porque claro, aquí somos muy dados a... aquí en Madrid, en Sevilla. En todos lados, sí. ¡Ay! Que han quitado la tienda de Doña Obdulia tan bonita. ¿Cuánto hace que no ibas? Que era una tienda de pasamanería, que era preciosa y tenía 100 años. ¿Tú ibas a comprar algo? No, pues cállate la boca ya. Pero también está oferta y demanda. Total, total, total. Igual una tienda antigua de pasamanería, pues... Bueno, a lo mejor no tiene mucha tirada ahora, ¿eh? De la pasamanería. Bueno, pues yo compré hace dos días. Fuimos de bolo a Blanes y tengo una amiga, Merichel, que ha tenido un bebé, Julia, y le compré unos... ¿Unos polquitos? Sí, unos polquitos. ¿Unos polquitos? Sí. Hechos a mano por una señora. Porque había una mercería chiquitina, chiquitina, monísima, que hacía baberitos, que hacía... Ah, pero esto tiene... Porque no tiene ser una tía Mercedes como nosotros, que nos envió toda una colección de polquitos hechos por ella. Ah, qué mona que es. Pero yo te digo algo, claro, eso es un detallito. Sí, sí, anecdótico. Pero estamos hablando de que en una sociedad en que más de la mitad de la gente está aún saliendo de la crisis de 2008, saliendo de la crisis de la pandemia, del COVID, Claro, es que han ido como empalmando. Y hacen números cuando van al súper a ver hasta dónde puedo gastar. Es que vamos a hablar de la realidad, que no tienen 14 pagas. Y entonces hay gente que está... Esta gente no irá a buscar la tienda de la pobre Doña Obdulia, que cerró, y ahora será un sandwichez. Bueno. Es así. O un restaurante de diseño, porque ahora ya encontraron los bares Manolo o González que te hacen... No, sí que están, sí que están. Yo los encuentro. Pero dependen de otro gobierno. Yo los encuentro, pero cuesta mucho. Y a veces son gestionados por gente de otra etnia. Sí, sí, sí. Pero depende de otro gobierno que se quede, además, más de la mitad de lo que ganan. Gobierno oriental. Sí, sí. Sí, sí, sí. Que entras y te escasa a Manolo y dices, ¿cómo ha cambiado Manolo? Sí, le ha gustado. Pero ahora mantienen todo, ¿eh? Sí, sí. Ahora mantienen todo. Sí, sí, sí. Sí, la tortilla de patatas es igual, exacta. Bueno, en algunos sitios ya me gustaría que fuera igual, exacta. Sí, a mí también. Elisenda, es un placer, como siempre, tenerte yo con esta voz y esta mujer. Ahí ya está, ¿eh? Bueno. Bueno, si quieres quedarte... Me ha pasado volando. Yo todavía tengo tantas preguntas que hacerles. Ya, pues me he quedado con la segunda parte. O me disfrazo, me pongo unas gafas con nariz y hago ver qué soy yo. Yo me he encontrado y hablo de ella. Vale, sí. Es que es bueno, por favor. Sí. Pero ¿dónde la habéis sacado tan remolísima? Ella me ha encontrado. Me adoptó un día. Yo, yo, todo lo que tú tengas, lo encuentro. ¿Qué quieres? Yo te encuentro el libro. ¿Te encuentro qué quieres? Bueno, ¿tú has leído, hermana, este libro? He leído una cosa que no se puede hacer, que es así en diagonal y esto no se puede hacer. No, amiga, no. Yo por eso en San Jordi me lo compro y me lo leo entero y te llamo. No, que se lo compré. No, no, me lo compro. Que yo me lo he comprado. Este te lo quedas tú, guapita. No, 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 no. Yo quiero comprármelo. Este me lo quedo yo. Este no te me llevas, que me lo quedo yo. Este se queda aquí. Se queda aquí, pero yo me lo compro por San Jordi. Y ella me lo presta. Se lo queda ella y ella me lo presta. Es una pena. Pero que te digo que pasa volando. He hecho el mismo sistema, el mismo sistema que me cunde con la gente joven. Yo tengo unos libros. Y con esto acabo ya, pobre, vaya rollo. No, no, no. Corta cuando quieras. No cortes, no cortes. ¿Qué es? Capítulos cortos. Pues los niños que no leen dicen, ya voy por el capítulo 7. Les importa un pepino lo que estén leyendo. Lo bueno es hacer capítulos muy cortitos para los jóvenes de 14, 15. A la edad en que ya empiezan a dejar de leer. Bueno, los que están atrapados por la lectura ya son lectores. Ya los hemos captado para la secta de los lectores. Pero hay gente que de pronto deja de leer. De niño le encantaba los cuentos. Yo leía muchísimo antes. Jameme con la play. Y entonces son capítulos cortos acabados con un misterio. Esto me lo preguntan siempre. Pero es que claro, siempre acabas. Que claro, dice... Hay que continuar leyendo. Y entonces aparece una sombra y no puede ser. Es... Y no dices quién es. Y tengo que seguir leyendo. Es el truco de los culebrones. Claro, claro. Es el truco de los culebrones. Es el truco de toda la vida, de todo. Para poder seguir. Para enganchar la atención. Total. Es que si no, ¿qué hacemos con estos adolescentes? Es que dejan de leer. No, no. Adolescentes y gente que no tiene tiempo. El tiempo... Perdonadme una cosita. No quiero deciros nada. Pero existe una cosa que se llama audiolibros. Sí. Que te los pones. Y además esta gente... Esto me lo dijo Isabel Allende, tú. ¿Ves? Me dice, yo hace años que estoy con los audiolibros porque voy con el coche. Claro, es que ya vive en Los Ángeles. Vive en Los Ángeles. Entonces, en Los Ángeles no hay calles. Hay autopistas. Entonces dice yo, con el coche... Nos quejamos, el vermanolo. ¡Clac! Coloco el audiolibro tal. O los pod... Pero audiolibro. Y dice... Y voy siguiendo el libro. Audiolibros hay buenos... Y hay muy malos. Y hay muy mal narrados. A mí me duermen. Yo estoy por ofrecerme para leer audiolibros. Porque a veces dices... No puede ser. No puede ser. O que el autor se pone y dices... No, este autor no. Hay uno de Rajoy que vale su peso en oro. O sea, si Rajoy se entiende poco, en audiolibro se entiende menos. Claro. Sí, que os lo digo en serio. ¿Es posible? No lo compréis porque no lo haría. No voy a comentar que el tiempo ya se acabó. Oye, ¿qué os iba a decir? Que me lo he pasado muy bien. Pues cuando quieras, está en tu casa. Pero a mí lo que me encanta es eso. Que hemos saltado por las ramas de un tema a otro. Espero que se lo hayan pasado bien los que no lo están escuchando. Y yo para que vuelvas te dejo con una... Incógnita. ¿El padre de mi hijo es? Dice, pues el padre de tu hijo. ¿Eso quiere decir perdón? ¿Has conocido? No. Ahí te dejo. ¿Para que vuelvas? Para un misterio, para que vuelvas. Pero no, pero... ¿Qué lo haces tú con los capítulos? ¿Era tu truco? ¿Era tu truco? ¿Era tu truco para que vuelvas? Ah, yo pensaba maravilloso. ¿Quién eres de Ibavera? Es que esto también se lo dijo a su madre. El padre de mi hijo es. ¿Y recibió un ostión? A mí me han quedado muchos temas. O sea, a todas. A todas, porque se que juega, que vuelva, 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 que vuelva. Esto aburre ya, ¿no? Cifras y literas, pasapalabra, teatro. Hemos hablado de cosas que la gente también le ocurre seguramente. Seguramente. Bueno, porque hay mucho el clan de la zapatilla de todo. Nuestro público es un poco el clan de la zapatilla. Y igual hay público joven que no lo sabe. Sí, sí hay público joven y hay gente que dice, no sé qué me estás diciendo, pero me gusta. Porque somos boomers. Sí, somos boomers, sí. Bueno, tú no. Sí, yo soy boomer. Ella también. 69 también, ¿no? Eres X. No. Para ser X. Como mi hermano. Eres como los tuits de ahora. Hasta el 64. ¿En serio? A partir del 64, no. Mi hermano me ha hecho que se niega a escuchar y no quiere ser para nada esta generación. X. X. Muy fea. No, yo prefiero boomer. Yo me siento boomer. De toda la vida. Claro, es que tú eres boomer. Es que el corte del boomer en el 64 es absurdo. Perdona, lo hacen los americanos, perdona, los estadounidenses. Los estadounidenses son raritos, muchas veces. Hablemos con propiedad. Los estadounidenses. Pues ya me siento boomer, aunque me digan que soy de 64. Boomer es una actitud, nena. Como lo de guapas. Bueno, ¿os gusta la voz en saber y ganar? Mucho. Sí, me encanta. Me encanta. Yo tengo una señora encantadora, que no diré quién es, porque si no, pobrecita, porque no se escucha y siempre me dice, a ver cuándo llevas a Lysenda. A ver cuándo llevas a Lysenda. Perdona, una responsabilidad. Cuando me llamó Shaf pensé, tú sabes lo que me estás pidiendo, que Juanjo Cardenal es una institución. Era una institución. Y oye... Bueno, es que no se ha muerto, pobrecito. No, que está vivo en Mataró, y hace recitales. ¿Iba cada miércoles a comer? Ya no, ¿eh? Ya no. Pero oye, que da recitales de poesía y en Mataró estupendamente. Maravilloso con la niña voz. Total que... Oye, yo pensé, ay, 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 aquí, ya verás. Pero todas maneras pensaba, mira qué fantasía, ¿no? La niña de cifras y letras ahora sabe ganar. Y es que le encontraba una fantasía. Bueno, además, has hecho muchos concursos, tú. Sí, bueno, ya, pero... Pero la chica concurso. Sí, pero... ¿Y a Kiko Letgar? O Kiko Letgar, cómo no... ¿Has quedado un megaboomer? Claro. Es que no has dicho ni Mayra Gómez qué. No, no, Kiko Letgar. Que es el que yo veía también. Tú ya entraste en Mayra. Yo rozando, rozando. Tú rozando en la mano, porque mi hermano ya casi... No, recuerda. No había... No, pero la repuerta fue y volvió y volvió. Pero sí, Bertha también lo estaban en los tres. Y los tacañones también. Sí, pero los tacañones eran una voz en off. Y luego fueron las tacañonas. ¿Os acordáis o no? Pero los tacañones eran tres señores con unas barbas y cicuta. Ah, no, era cicuta. Ah, era cicuta. Ahí, la memoria. Era cicuta. Abuela, abuela. Ah, ahí, la memoria. Era cicuta. Era cicuta. No las tacañonas, luego cedó las tacañonas. No, luego. Entraron más tarde. Eso es lo que yo quería decir. Don Cicuta era brutal también. Era miedo incluso. Hombre, perdona. Era como aquel señor de la tripuela, aquella de una morena y una ruta. Era un rasputín, es verdad. Era de la zarzuela también. Era un personaje de zarzuela. A mí sabes que me daba mucho miedo. Bueno, con esto acabo, porque si no... Las historias para no dormir con la... Buenísimo, buenísimo, buenísima serie. Qué miedo. Espectacular. No nos dejaban ver la serie. Y porque tenía dos rombos. Dos rombos. Dos rombos era... Perdona, entonces no escapábamos. Los hombres de Jardón también tenían dos rombos. Sí, los veíamos. Tejota, tejota. Tejota. Y luego decíamos tejota, tejado. ¿Os acordáis que hacían? Pero, perdona. Era con ocho basta. La casa de la pradera también. Ay, con ocho basta. Con ocho basta. Brutal. Buscando novia papá, ¿no os acordáis? No. Ostras, tú. Buscando novia papá, no, pero con ocho basta, total. Y no sé quién es un fantasma. No sé quién es un fantasma, que era un fantasma, el sí. No, mi novia es un fantasma. Mi novia es una bruja. No, eso es otra cosa. La bruja era muy muestra. La bruja era muy muestra. Eso sí. Eso sí. Eran chiripitiflauticos. Hombre. Esto era, vamos, total. Y después con ocho basta. La casa de la pradera. Pero esto ya llegó un pelín más tarde, ¿eh? Porque yo la casa de la pradera creo que ya la vi en color. Mira si te digo. Stark y Hatch. Y primero era con ocho basta, luego Stark y Hatch. Luego había la clave, ¿os acordáis? Hombre, me encantaba. Con Balvin. Buenísimo. Con esa... Bueno, que a veces no entendías nada. Total, total. Esa sintonía. Éramos pequeñas y decías, esto debe ser muy sesudo. Sí. Pero primero presentaban y enseguida había una peli. Sí. Y después ya había el debate. El debate. Llegaba el debate. Pero eso ya no llegaba. ¿Y os acordáis de la Mestoy? Sí, Alfredo. Perdona. Trabajé con él en Madrid. Qué maravilla. Porque yo estuve poniendo, con Alfredo Mestoy y compañía, las primeras piedras de la Antena 3. Me encantaba. Aquellos sketch que hacía en una cama. Te lo juro. Os acordáis que... Entrábamos Rita Arasema, Miguel Arasema, todos ahí. Espera Arasema. ¿Se acordáis que fue pionero? Él le hacía el sketch con la mujer en una cama. ¿Era Mestoy o era Tola? Que estaban como matrimoniadas. No. Espera, espera. Yo creo que Alfredo Mestoy estaba siempre haciendo con plaza, ¿no era? Pero tenía un sketch con una mujer. ¿300 millones? Sí, creo que. ¿Matrimoniales? Pero no era otra cosa. No. Los primeros, ¿sabes? Que después hicieron esto como de los sketch de los matrimonios en la cama. No sé qué. Ellos también hacían esto en una cama. Hace muchos años. Yo diría que ahora me estoy. Me está dando un sofoco. Ahora un fade out iría muy bien. Ahora vamos a hacer un fade out. Un fade out de tal. Porque me está dando un sofoco porque estoy ahora... De pronto ya no recuerdo nada. Digo, a ver si mi memoria está fallando. Bueno, amigas, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Un placer. Y tenemos que repetir porque ya digo que me han quedado muchas cosas. Nos ha quedado todo. Si no sé yo para qué hacemos. Pero si hemos hablado de todo. Sí, pero aún nos faltaba. Nos ha faltado típico. Pero como metacíclica, si cree que hay la suficiente información. Uy, esto debería para otro programa. Claro, exactamente. Por eso, muchas gracias. Te digas. Pues quiero. Que esto no acabará nunca. Pues después de Elisenda Roca, La Voz, Mujeres en el Aire, hoy nos trae a Josephine Baker, la diosa de Ébano. Pues un día más, en Mujeres en el Aire, tenemos a una de esas mujeres cuyo legado ha permanecido casi desconocido durante demasiado tiempo. Pero que es digno de leyenda. Josephine Baker. Por eso hoy nos queremos sumergir en su vida. En la que ha sido la vida de la bailarina más icónica de los años 20. Una mujer pionera en lo artístico, generosa y luchadora en lo vital y en lo personal. Mientras que en su país natal, Estados Unidos, Josephine Baker era despreciada por su color de piel. En París, puso al público a sus pies. Fue la bailarina afroamericana de mayor fama internacional. Pero no solo eso. También fue agente de la resistencia. Un auténtico icono político que luchó por los derechos humanos y se acabó convirtiendo en una superestrella. Pero, ¿cómo comenzó todo para Josephine? Una niña pobre de Missouri. Su historia es tan fascinante como ella misma. Y es que veréis, Josephine Baker nació en 1906 en el seno de una familia pobre y humilde. Y su infancia estuvo marcada por el maltrato y las malas condiciones de vida. A los 11 años sobrevivió a la masacre de San Luis. Dos días de julio que fueron una plaga de la purga racista. Asesinaron a centenares de afroamericanos y más de 6.000 tuvieron que abandonar sus hogares en San Luis. Después de la masacre, trabajó de camarera, rebuscó en la basura para comer a los 13 años. Se casó con un músico del que se divorciaría a los pocos meses. Pero Josephine sabía que solo su don para el baile la podrían sacar de pobre. Así que a los 14 años se unió a un grupo callejero en el que conoció a su segundo marido, Willie Baker, un guitarrista de blues del que solo conservaría el apellido. Decidida a ser una mujer independiente, dejó a su marido y se marchó a Broadway en busca de fortuna. Fue allí donde se convirtió en la reina del bodevil. Su modo de bailar entre cómico y sexy le abrió las puertas de París, donde ganó fama y dinero. Allí encontró su verdadero hogar. Josephine se convirtió en la reina del folie bergé, después del primer espectáculo donde bailaba casi desnuda llevando solo una pequeña falda de bananas de tela. Desde el folie bergé hasta fundar su propio jazz club, Che Josephine, esta mujer, conquistó la escena parisina con su carisma, su estilo inconfundible. Pero lo que realmente la hizo destacar fue la capacidad de reinventarse una y otra vez a lo largo de su carrera. ¿Y cómo se reinventó? Pues ni más ni menos que convirtiéndose en espía. Sí, sí, en espía. Un año antes de la invasión alemana en Francia, Josephine recibió la visita de un alto cargo de la inteligencia francesa. Conscientes de que su popularidad le permitía acceder a cualquier lugar, pretendían reclutarla para el servicio de espionaje. La respuesta del artista fue que si Francia le había adoptado sin reservas, ella lucharía por su libertad. Durante la guerra utilizó su encanto y sus habilidades para ayudar a la resistencia francesa, vedette de día y espía encubierta de noche. Y así, convertida en un miembro importante de la resistencia, sus actuaciones le permitieron desplazarse por una Europa en guerra, accediendo a embajadas y a mansiones de gente poderosa. Cantaba y bailaba y recopilaba información que escribía con tinta invisible en partituras. Viajó por toda Europa y parte de África. Su valentía y determinación la convirtieron en un símbolo de esperanza y de resistencia en los tiempos oscuros. Después de la guerra, Josephine continuó su lucha por la igualdad y la justicia social. Y a pesar de que en los Estados Unidos le seguían rechazando por su color de piel, volvió de nuevo a principios de los 50. Pero en Nueva York se le negó el acceso a 36 hoteles por ser una persona de color. Lo mismo le sucedió en Las Vegas. Pero quería triunfar en su tierra e inició una gira en la que incluyó una cláusula ineludible en sus contratos. No actuaría en locales segregados. La gira estadounidense de Baker culminó con un desfile frente a 100.000 personas en Harlem para honrar su título de Mujer del Año de la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color. Pero Norteamérica seguía siendo ampliamente racista y cuando Josephine quiso celebrar su éxito en uno de los restaurantes más chics de la ciudad de Nueva York, se le ignoró y se le negó el servicio. Cuando decidió marcharse humillada, una joven y emergente actriz salió en su rescate. Cogiendo a la del brazo, salieron juntas del local para declarar ante la prensa que no volverían jamás a ese sitio. Así conoció a Grace Kelly, la que se convirtió en su gran amiga. Esa gira acabó con el veto de la bailarina y de su visa de trabajo cancelada. Tardó más de 10 años en volver al país. Hasta que en 1963 se la invitó a participar en la marcha de Martin Luther King sobre Washington, donde fue la única mujer que habló ante los 300.000 asistentes. La verdadera grandeza de Josephine, sin embargo, radicaba en su corazón generoso y en su espíritu luchador. Se casó cuatro veces, como ya hemos dicho, coleccionó múltiples amantes de ambos sexos y formó una extensa familia, la llamada Tripo Arcoiris, doce hijos adoptados de diferentes orígenes y etnias a las que educó en el respeto y en el amor. ¿No suena a nadie? En 1961 se divorció de su último marido y se declaró en bancarrota. Su vida de lujo en un chato francés acabó bajo la lluvia. Su talento para el baile era totalmente opuesto a su capacidad para los negocios. Pero de nuevo la volvería a salvar Grace Kelly, ya entonces princesa de Mónaco, quien la ayudaría a relanzar su carrera. Josephine murió en 1975, después de que su último gran éxito en la ciudad de la luz le dejase las mejores críticas de su carrera. Fue honrada con un memorial y una placa en el Panteón de París, donde descansan las máximas glorias de la cultura francesa. Es la sexta mujer y la única afroamericana en recibir ese galardón. Qué dos mujeres increíbles, ¿no? A Elisenda yo ya la conocía, de hecho, ya os he dicho que es como, vamos, es de la familia maya. Es tu hermana. Pero a la Baker, no. Conocía su música, la conocía como artista, pero qué vida tan apasionante, ¿eh? Yo las conocía a las dos, de hecho, más a la Baker. ¿Qué me dices? Sí, sí. ¿La viste en Mónaco? Que no, Marce, recuerda lo de la Ouija y las famosas. Sí, 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 sí. Si es que no acabo de entender cómo lo hace. Pues mira que es muy fácil, ¿eh? Pues te llegas a tu casa, te pones un vinito o dos y sacas el tablero y empiezas la charla. Oye, pero para la Ouija no necesitas más de un dedo. Esto es otra cosa, ¿eh? Señora, que te lo he dicho, ¿eh? Que eres muy lista, que lista que eres. Ya, y ahora me viene el zazca. Dale, dale, no te hagas sin piedad. Pero eres tontita, ¿eh? Para esto de lo espiritual. Ah, mujer, no le digas eso. Que no es lo mismo lo espiritual que el espiritismo. Gracias, Marce. A ver, Marce, tú tampoco eres un crack, ¿eh? Con el tema de los caminos del alma y esas cositas. Toma, ya te ha caído. Mira que siempre te lo advierto, Marce. A Raquel hay un tema que no le puedes tocar, que son los bares y el espiritismo. Se pone, la furia está mala, ya verás. Muy mala se pone. Pues a ver, la furia, ¿cuál es la cita de hoy? Pues mira, es de Nancy Sinatra. Ah, ¿qué dices? La de las botas para... Sí, 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 la canción de mis botas. Sí, no, estas botas para... Bueno, es igual. Esas botas. Sí. Esas. Qué bien la hemos cantado. Uy, muy estupendo, venga. Pues mira, ahora os lo voy a decir. Solo se vive dos veces. Una vida para ti y otra para tus sueños. Lo he dicho. Qué daño le está haciendo las tazas esas, ¿eh? Pues ya saben, señoras, nos toca reinventarnos y atrevernos a vivir nuestros sueños, ¿eh? Sin las tazas. Y como decía el maestro Broucho, estos son nuestros principios. Y si no les gustan, tenemos otros. Sofocos, tu podcast sin reglas. Esta temporada de Sofocos es una idea y guión original de Charo Sebastián, producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Ideas Sonora en Barcelona. Locución, Raquel Capdet y Charo Sebastián. Técnicas de sonido e imagen, Natalia Ramón y Alejandra Saenz. Editada por Neurats. ¡Gracias! 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 Gracias.